Hola amigos, soy Barbiel, bienvenidos a mi canal, vamos a hacer galletas, de navidad, de navidad, galletas en mantequilla, muy súper fáciles. ¿Están merendando? Sí. ¿Qué meriendas? Pan con esto. ¿Y cómo se llama eso? Mantequilla. Mantequilla. Vamos a empezar la receta. Sí. Primero echamos la harina, échala toda. ¿De golpe? Todo de golpe, sí. Ahora echamos el azúcar. ¿Entero? Sí, todo. Muy bien. Y ahora vamos a echar la mantequilla cortada en daditos, toda juntada. Súper. Ay, queda una. Vale, échala. Gabriel, ¿te has lavado bien las manos? Sí. Muy bien, pues ahora mete las manos ahí dentro y a amasar. Amasa. Ay. Amasamos todo hasta hacer como un crumble, como una especie de arena. Vamos ahí mezclando. Así. Esto es divertido, ¿verdad, Gabriel? Sí. Ahí va. ¡Ahí va! Ahí va. Tenemos que integrar bien la harina y el azúcar junto con la mantequilla. Esto lo podemos hacer en un procesador de alimentos. Pero es divertido para hacerlo con niños. Sí. ¿Te gusta, Gabriel? Sí. Ahora, ¿qué vamos a echar? El huevo. Eso, yo le voy a la mente la yema de huevo. Sí. El extracto de maniña vamos a echar. Y ahora mezclamos muy bien el huevo junto con la vainilla y el resto de los ingredientes. Ahí. Terminamos con las manos. Así hasta que se cree una masa consistente. Espera, voy a coger un poquito. Bueno, pruébalo. A ver. ¿Está bueno? Uh-huh. En este momento empezamos a calentar el horno a 180 grados centígrados, 350 Fahrenheit. Con calor arriba y abajo. Gabriel, ¿qué te vas a comer la masa antes de empezar? No pasa nada, hay mucho. ¿Hay mucho? Uh-huh. Ya que tenemos la masa en esta consistencia, podemos empezar a estirarla. Extendemos la masa como de 5 milímetros. 5 milímetros. Echamos un poquito de harina en la mesa para evitar que se pegue y en el rodillo también. Tú vas a hacer un bastón y yo voy a hacer un árbol. Sí. Muy bien. Mirad, chicos. Mirad, chicos. Vale, la vamos a dejando en una bandeja con papel de horno. Mirad, chicos. Un tan culás. Un tan culás. Muy bien. Mirad, chicos. Perfecto. Perfecta. Si notáis que la masa está demasiado blanda, meterla un poquito en el frigorífico. Como aproximadamente 15 minutos. Sí, 2 minutos va a ser. 15 minutos. 5 minutos. 15. Sí, 15. Sí, 15. 15 minutos. Bueno, pues mientras que Gabriel sigue haciendo galletas, nosotros vamos a hornear la primera tanda. ¿Verdad, Gabriel? Sí. La vamos a meter en el horno a 180 grados aproximadamente 15 minutos. Gabriel, hasta ahora, ¿verdad? Hasta ahora. Voy a probar un poquito. ¿Qué no es esta? No, quiero esta. Mira, es un la molena, Vilas. Mmm, están buenas. ¿Están buenas? Sí. A ver cómo se la come, Gabriel. ¿Están crujientes? ¿Están ricas? Sí. ¡Guau! ¿Te ha gustado el pillo? Dale a like, su... ¿Puede qué? En mi canal. Suscribiros a nuestro canal y darle a like. Dale a like. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!